SER PODCAST Comienza en cadenaser.com Play Segunda Con Oscar Ejido Hablamos de segunda con un equipo de primera Play Segunda Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 381 de Play Segunda Y bienvenidos a la jornada 26 Una jornada que tiene un derbi asturiano De los que más nos ponen en segunda división Y más este, porque llega con los dos equipos Separados por un puesto en la tabla Y separados por un punto El Sporting de Gijón es séptimo con 39 Y el Real Oviedo es octavo y tiene 38 Los dos coinciden además en que tienen dueños mexicanos Orlegui y Pachuca respectivamente Y además, desde que llegaron los cuates Las relaciones entre las directivas han mejorado Y han enterrado el hacha de guerra antes de los derbis Una actitud que la verdad es que se agradece Por clasificación, es uno de los derbis más igualados De las últimas temporadas Pero de los más desiguales Si tenemos en cuenta solamente las últimas semanas Porque el Sporting llega en racha descendente Y el Oviedo ascendente Así que este derbi puede decidir Quien de los dos va a luchar en el futuro por el ascenso ¿Será el Sporting o será el Real Oviedo? No lo sé, pero pase lo que pase Lo vamos a contar aquí en Play Segunda Donde todos los jueves hablamos de segunda Con un equipo de primera Con Elena Sánchez de los mandos Arranca Play Segunda A casa vuelve este jueves José Antonio Duro Hola Duro, muy buenas Hola Ejido, muy buenas Además nos estamos aproximando a ese momento En el que hay que estar Jornada 25 en Segunda División 26 la que ya viene Está todo, tanto por arriba como por abajo Muy pero que muy ajustado Y miren la clasificación Es que es lo que hay Y bueno, pues como dice Anquela A partir de ahora hay que empezar a decidir Y ver quién se mete en un sitio Y en otro Dos nombres propios En la previa de esta jornada 26 En el inicio de este Play Segunda El primero Nos alegramos del regreso De Álvaro Negredo Al Real Valladolid Da el sí quiero Ficha por el conjunto Pucelano Tras rescindir en Cádiz En Primera División Querían un delantero En Zorrilla Y ahí está Álvaro Negredo Que vuelve a la Segunda División Veremos cómo le va Al delantero En Pucela Y por otro Me ha dolido en el alma He ido esta jornada Ver a Raúl Guti Cómo debutaba Con su Real Zaragoza Y por ahí empezamos Si te parece Y bueno, en fin Se lesionó Fractura de rótula Si no me equivoco De rodilla con rodilla Y se ha perdido Que resta de temporada En su debut En esta etapa En el Real Zaragoza Que le había cedido leche 55 minutos Jugó Guti con el Real Zaragoza Yolando como una magdalena Salió el último día de mercado Volvió a Zaragoza Al equipo donde mejor Lo había hecho hace unas temporadas Y el Zaragoza Tiene una noticia buena Y otra mala La buena es que lleva Ocho jornadas sin perder Que Julio Velázquez Le está manteniendo ahí Todavía a tiro De poder luchar por el playoff Pero la mala noticia Como dice Duro Es que Raúl Guti Dice adiós a la temporada Juan Carlos Lluvero En su debut Con el Real Zaragoza Muy buenas Si, un duro golpe ¿Qué tal? Buenas tardes Un duro golpe Para Raúl Guti Y para el propio Real Zaragoza El centrocampista zaragozano Volvía a ponerse la blanquilla Tres años y medio Después de ser traspasado Al Elche Pero a los 55 minutos De juego En el partido Contra el Sporting Del pasado lunes En un remate Que trató de impedir Cristian Rivera Pues sufrió la fractura Total de la rótula De su pierna derecha Ya en el terreno De juego Se podía advertir Que podía ser algo grave Su entrenador Julio Velázquez En sala de prensa Casi casi lo daba por seguro Y en la misma noche Pues se confirmaron Los peores pronósticos Guti Fue operado Ayer miércoles En una clínica de Murcia Por los doctores Ripoli de Prado Y digamos que Pues dio el primer paso En una recuperación Que va a ir entre los 4 y 6 meses Y en consecuencia Pues tiene que decir adiós A lo que queda de temporada Pues malísima noticia La de Guti Y la del Zaragoza Y no ha sido duro La única lesión grave De este fin de semana Está lo de Yañez En el Sporting Que va a ser para Para mes y medio Pero a Ángel Troncho Le ha pasado algo similar Porque dice también Adiós en la temporada Al extremo de la Moribieta Que lo había cedido El Eibar allí Tiene un esguince En la rodilla izquierda Tiene afectado El ligamento cruzado anterior Que eso es lo que Lo que le va a hacer polvo El resto de temporada Y se pierde También lo que queda Un jugador interesante Es una pena Lo de Guti Es una pena También lo de Troncho Que había llegado En el mercado invernal Y claro Apenas un mes después de llegar Si llega Pues es que Te lesionas Y tienes que volver a casa La Sociedad Deportiva Moribieta Que estando en la situación En la que está Además muy descolgado Era algo que En segunda división A lo mejor No habíamos visto En las últimas temporadas Está a nueve puntos De la permanencia La Sociedad Deportiva Moribieta Que tiene un partido Importante este fin de semana Y que pierde Lo he dicho A Troncho Que acaba de llegar Pues el colista Que pierde un hombre Importante de cara al futuro Pero si hablamos De la zona baja Hay que hablar duro De que este fin de El domingo a la Jotri Cuarto Hay un Alcorcón A Andorra Que tiene novedades En el banquillo Porque podemos contar Que habíamos invitado A Medinafti A venir a los estudios Deportivos el jueves Y no ha podido venir ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado Al entrenador de la Jotri? Bueno Que a mí me gustaba mucho Como Napti Para mí No voy a decir Que fuera un héroe Cuando yo seguía Cuando el fútbol Era fútbol Que me gusta mucho decirlo Y jugaba en el Racing De San Ander Pero habíamos quedado Con él Para que viniera Aquí a Gran Vía 32 A los estudios Para una entrevista En esas deportivas Y bueno Pues en las últimas horas Se ha tenido un problema Y si no me equivoco Se ha fracturado Si se dice así El gemelo Se ha roto el gemelo En un entrenamiento Así que El Alcorcón Desde su llegada Es aguerrido Napti era muy aguerrido Ya como jugador Y parece ser Que los entrenamientos Se emplea a fondo Porque se ha roto El gemelo En un entrenamiento Con la recuperación deportiva Alcorcón Es que le pasa a Napti Lo que a mí Que la te hace muy mal Y pasa esto Que le contaba Paco Bien, bueno Bien, bien, bien Bien Cojo un poquito Pero bueno No me lo esperaba La verdad ¿Cómo se lesiona Un entrenador? Bueno Ha sido ayer Por la mañana Intentando hacer Un trabajo Corigiendo alguna posición De los jugadores Tal El problema es que A veces uno Tiene 45 años Y piensa que tiene 20 Y bueno Y he notado Un pinchazo en el gemelo Y verdad Es que un poquito Dolorido Desde Desde ayer Así que Así que Estaré duda Hasta el último momento Para poder jugar el fin ¿No va a llegar Al partido Mister o qué? Bueno Yo creo que Con un buen Antiinflamatorio Puede ser Puede ser Alcorcón Andorra ¿Cuánto es de importante El partido del fin De mirando la clasificación De ambos Mister? Uf Yo creo que Es muy importante Muy importante Los chicos lo saben Todo el mundo lo sabe Será importante Para el Andorra Bueno Lo dije en Huesca También la semana pasada Es que a partir de ahora Viendo la clasificación Está todo Muy apretado Y un punto Un gol El gol a veras Un punto Cualquier punto Es muy importante De cara a la permanencia Eso está claro Y Mister Si está en el partido Contra la Andorra Y su equipo Mete gol Tenga cuidado Como lo celebra Pues soy capaz De romperme Otro gemelo Sin ninguna duda Pues Nafzi Quedaría el otro gemelo Por ganar a la Andorra En un partido Importantísimo Para la agrupación deportiva Alcorcón De este De este fin de semana Uno de los duelos Por la parte baja Ojo como está La parte baja De la clasificación En la Morevieta Lo comentábamos Es con lista con 16 Por encima De abajo arriba Andorra 24 Se enfrenta en Santo Domingo Alcorcón 25 Villarrealba En descenso 25 Cartagena Fuera del descenso 25 Alba 26 Huesca 27 Es una auténtica pasada El descenso este año La zona baja Mejor dicho En Play Segunda Y la última noticia Que tenemos A esta portada De Play Segunda Nos llega desde Albacete Porque solamente Hay un equipo De segunda división Que ahora mismo Después de cerrar el mercado Hace una semana Esto es raro No tiene director deportivo Ahora mismo no tiene nadie Que esté preparando La plantilla Para el próximo verano Porque Juanma Sevilla En el Albacete Esta semana Ha dicho adiós Alfonso Serrano A la dirección deportiva Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Pues Alfonso Serrano Ya es historia en el Albacete Tal y como estaba previsto El Vallisoletano Se ha marchado del Albacete Y el Alba Ahora mismo A día de hoy Es el único equipo De segunda división Que no tiene director deportivo La etapa de Alfonso Serrano Que ha sido bastante buena Líneas generales Cogió el equipo En primera federación Consiguió el ascenso A segunda división Tras el famoso riazorazo El pasado curso Llegó a disputar El playoff de ascenso A primera división Siendo el segundo presupuesto Más bajo de la categoría Pero esta temporada Las cosas no han salido bien Y se marcha Dejando al Albacete Solamente un punto Por encima de la zona Del descenso Así que el Alba Busca director deportivo Insistimos A día de hoy El cuadro manchego Es el único equipo De la categoría de plata Que no cuenta Con director deportivo Bueno pues el Albacete Que tendrá que hacerse Con los servicios De un director deportivo Pues para hacer una plantilla En verano Veremos si para intentar Otra vez el playoff Si para luchar Por la permanencia Porque el Albacete Últimamente No va y viene muy rarito Dos cosas del Alba La primera La llegada de Kaiki El zaguero de la Almería Que me llama mucha atención Fue de hecho Y lo comenté En algún sitio El fichaje Que más me llamó la atención Del mercado invernal 2024 En play segunda Y además de esto Dices tú Que está la cosa Un poco inestable En el Belmonte Desde luego que sí Porque el equipo No termina de salir De ahí abajo Está en ese pelotón De equipos Que comentábamos En la zona baja De la clasificación Pero es que Muchos nervios Porque ¿Dónde va a estar El Albacete De la próxima campaña? Bueno pues Eso no lo sabemos Pero tampoco sabemos Si está en una O en otra categoría Quién va a hacer Precisamente la plantilla Del conjunto manchego Pues veremos Quién es el director deportivo De la relación De la próxima temporada Y un dato El Tenerife de Sergaritano Ha entrado en Barrena En el 2024 Está muy enfadados En Tenerife Solamente ha ganado El derbi copero Ante las palmas Lleva dos triunfos En 15 partidos Y ha marcado solamente Un gol En los últimos cuatro Está ahora mismo A siete puntos De la sexta plaza Como la cosa sea así Mucho me temo Que la próxima semana Vamos a tener que llamar En manos de Aguani En Play Segunda Lo que vamos a hacer ahora Es analizar la actualidad De la semana En la jornada Con un especialista En Segunda División Pues antes de empezar La jornada 26 Vamos a echarle También un ojo A lo que pasó En la 25 Y vamos mirando De reojo Ya lo que se nos viene encima Como cada jueves Con un especialista En la Segunda División Y este jueves Lo hacemos Con Alejandro Menéndez Mister, muy buenas Hola, buenas Quizá del fin de semana Lo más sonoro Lo más sonado Lo que más polémica Ha suscitado Esa victoria Del español Frente Levante con polémica Porque estamos En la jornada 25 en primera En la veintitantas No, la veintis La veinticinco en segunda La veintitantas en primera Y aún no tenemos claro Cuando en mano Cuando no en mano Cuando se pitan Cuando no se pitan Y todo eso Bueno, pues sí Yo creo que estamos Todos igual Creo que hay Pues mucha polémica Sobre todo Con el tema De las manos Y bueno Pues al final No sabe uno A qué atenerse Hay veces que Incluso Desde el banquillo Pues se ponen En los entrenadores Que están ahí en activo Pues casi no sabes Qué puedes protestar Y qué no puedes protestar Porque hay muchas cosas Que están al criterio Del árbitro Con unas bases Que a veces No se entienden Pero bueno Más allá De 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 estas polémicas Ahora mismo Pues hay una segunda división Yo creo que una jornada Muy interesante ¿No? Una jornada Para mí Muy atractiva Creo que Que Ahora mismo Se están jugando Todos El objetivo Y Y que Cada vez queda menos 17 jornadas Donde Donde las cosas Pues Están que no te puedes descuidar ¿No? Si quieres cumplir Con ese objetivo Empieza la jornada Con un Levante Leganés El líder visitando La ciudad de Valencia El equipo de Levante Que es el que viene Enfadado Indignado De lo que ocurrió En Barcelona En una parte alta De la tabla Alejandro Que cuando les da Por no ganar Yo no sé Que les pasa Pero está todo tan apretado Y tan ajustado Porque ninguno Es capaz de dar un golpe En la mesa Y abrir hueco ¿No? Sí, sí Es que Hay mucha igualdad ¿No? Los factores A veces Pues En los áreas Pues como estamos comentando Un penalti Son determinantes Hay mucho conocimiento De los equipos Mucho respeto Y eso hace que sea Muy difícil ganar ¿No? Bueno Ahora mismo Vemos un Levante Que está levantando la cabeza Que está muy cerquita Ahí del playoff Que no mereció perder Y que Y que bueno Ahora mismo Se juegan tres puntos Muy importantes Contra el Levante Un candidato Yo creo que Muy fiable Para ascender Y que Esos partidos También estos duelos Son duelos directos Y duelos que Son tres puntos O que O que Quizás sea más que tres puntos ¿No? Para seguir ahí Y optar A Ahí A ese A ese cogollo Tan comprimido Que está Tanto para Jugar un playoff Como para no descender Es que fíjate Está todo ajustado Que Ves el partido del Sporting En la Romareda Que se pega un trompazo Que cae 3-0 Pero es que el Sporting Estaba que si ganaba Volvía al ascenso directo Y si perdía Se quedaba fuera de playoff Y al final Se quedó fuera de playoff En un solo partido Un resultado Lo que cambia Cuatro, cinco, seis posiciones Sí Es un poco lo que estamos hablando Si te das cuenta Yo creo que Cuando Cote Lanza Un balón a larguero Ahí Creo que iba 1-0 En un resultado Al final Que pudo ser 1-1 Y que Para el Sporting Pues hubiera sido Incluso mantenerse En el playoff Y sobre todo Afrontar un partido Que tiene esta semana Pues como sabes De derbi Pues que se vive Como todos los derbis Con mucho calor Y sobre con mucha tensión Y mucha responsabilidad Y al final Pues bueno En ese Taragoza Sporting Hubo un 3-0 Donde al final Penalizó mucho Los errores Yo creo que Se tuvieron en defensa Y que Hizo que el resultado Fuera muy abultado Pero que al final No es lo que refleja El marcador Sino que En muchos minutos Hubo mucha igualdad Y que eso es lo que es La segunda división Y si no hay otro equipo Como el Elche Poco a poco Se ha ido Asentando En la parte alta De la tabla Y el Elche Es el equipo Que en vez del Sporting Ocupa ahora Esa zona de Playoff Y te quería preguntar Alejandro Por la de abajo Por los enfrentamientos Directos Sobre todo Por la zona baja Porque el Albacete Consigue una victoria Importantísima Ante un Cartagena Que venía al Alza Y este domingo Y en el Colcón Andorra Que es otra Bueno No es una final Porque queda mucho Pero una media final Un partido muy muy importante Y clave Sí, sí Los duelos Lo decía ahora mismo Son determinantes Quedan 17 jornadas Al final Si te metes un poco Dentro de un equipo Que está ahí abajo Tres puntos O la diferencia De tres puntos Es grandísima ¿No? En muchos momentos Porque son equipos Que no suelen ganar Pues dos semanas seguidas Y eso hace que Aunque recortes Ganes una semana Y recortes la diferencia Con el que está Por delante Al final No vuelves casi a ganar Y el que está por delante Si vuelve a ganar Entonces Esa diferencia Te cuesta mucho Recortarla Por lo tanto No solo cuesta mucho Aunque parezca A simple vista Viendo la clasificación Que tres puntos Cuatro Pues esto está chupado Pues bueno Al final Se hace muy difícil ¿No? Y más Hablando de Este partido ¿No? Del Alcorcón Andorra Pues mucho más ¿No? Vemos que hay ahí Casi seis equipos Para Tres posiciones Para tres descensos ¿No? Bueno Pues dando un poco más Más Por Yo creo que por puntos ¿No? Un amor de vieta Que está muy deshinchado Y que parece que no despega Y al final Esa diferencia Es grandísima Y este partido Yo creo que no es Que sea determinante Pero sí muy importante ¿No? Para la confianza Muy importante Bueno Pues para sumar puntos Que al final sabes Que tienes que llegar A dar un número de puntos Para liberar la categoría Pues el vigésimo Que es el Alcorcón Recibe al vigésimo El primero Que es el Andorra 25-24 puntos En la tabla El que gane incluso Puede salir de las posiciones De descenso Y el partido se juega El próximo domingo A las cuatro y cuarto De la tarde Uno de los partidos Emocionantes Este fin de semana Junto seguramente Con el derbi asturiano Es Sporting de Gijón Real Viedo Pues Alejandro Que muchas gracias Por acercarnos un poquito más La semana de segunda división Y nada Que disfruten de todos los partidos El fin de Que hay muchos Y hay muchos buenos Muy bien Pues vamos a hablar De los partidos más importantes Y más atractivos De la jornada 26 En segunda división Una jornada Que comienza El viernes a las ocho y media Y que lo hace Con un partidazo Por todo lo alto El Levante Unión Deportiva Recibe al líder Al Club Deportivo Leganés En el Ciudad de Valencia Un Leganés que viene de empatar Con el Valladolid a cero En su casa Según la afición Un Leganés que Pecó de conformismo Algunos dicen Que le faltó ambición Y que se conformó Con el empate El pasado sábado Lo cierto es que El Valladolid No tiró ningún tiro a puerta El Leganés tuvo Dos o tres ocasiones Pero tampoco entre palos Así que era un partido Que tenía toda la pinta De que entre dos gallitos De la categoría Al final se repartían los puntos Y así fue Para el partido de mañana Borja recupera a Cisse Que ya ha vuelto De estar con Guinea En la Copa de África Eliminaron a su selección El pasado sábado Y vuelve también Perea por sanción Y tiene Borja así Toda la plantilla disponible Y 300 aficionados Que van a estar este viernes En la ciudad de Valencia Viene el Levante De sufrir duro Yo diría que Uno de los errores arbitrales Más clamorosos De toda la temporada Quizá junto al Del Racing de Ferro Ese penalti Que le invitaron A Dani Rapa En Butarque Estamos muy indignados Esta temporada En líneas generales También lo está Por ejemplo El Pucela Después del partido En Butarque Pero sí que es verdad Que lo que vimos El otro día en Barcelona Cuanto menos como aficionado Tanto del Levante Como si lo eres De cualquier otro equipo Me atrevería a decir Que incluso Del Real Club Deportivo Español Oye Ya Esto pasa de castaño oscuro Que se suele decir así De forma un poco informal Pero Claro Hay un error Evidente Es que hay mano Es que hay mano Y el VAR está Precisamente para Revisar esa mano En el área del Español En el minuto 95 y medio La jugada sigue El árbitro Ni el VAR Consideran que Esa jugada es mano Y en el ataque del Español Hay mano muy clara De Alex Muñoz En el área del Levante Bueno en fin Pues evidentemente Después de partido Los mensajes De indignación De Javier Calleja De Sergio Postigo Aquí con Paco Hansel Deportivos También en redes sociales E incluso recordaban Lo de La eliminatoria Del pasado año A primera división Ante el Alaves Pero bueno en fin Es que están muy indignados Y yo lo entiendo evidentemente Pues sí Lo tengo en Barcelona Con un penalti por mano clara De Keita Valde En contra del Español Arcelino Marcillo No lo pita Sigue la jugada Y la jugada acaba En área contraria Con mano de Alex Muñoz De Levante Esa sí la pita Brightway marca el penalti Y el Español Gana 2-1 Un partido que Levante Había remontado Y que había conseguido Empatar Así estaba Javier Calleja En la sala de prensa Y así estaba Sergio Postigo En ese reportivo Se ha pasado Luz Es que es tan clara Es que hemos visto las imágenes Y para mí es tan clara Que no entiendo Cómo no le puedo decir Oye vete a verla Y decide Es una cosa incomprensible Hay mucho trabajo detrás Se ha hecho un partidazo hoy Los jugadores estaban destrozados Por el esfuerzo Todo el esfuerzo Se va a la mierda No lo entiendo A mí ya me cuesta trabajo Que no lo vea en directo Porque es una mano clara En la más Él está justo de frente Bueno Entiendo que a él No porque no sé Si es hombro o tal Bueno entiendo Que pueda tener dudas Pero poder un árbitro Que lleva pitando toda su vida Con un televisor delante De verdad Es que es lo que indigna más todavía Es que no es la primera vez Que nos pasa este año Ni la segunda Ni la tercera Y seguramente ni la cuarta Pero eso es que es normal Es que yo creo que ellos mismos No son conscientes Al final de lo que De lo que supone De lo que supone No sumar en una jornada Tan importante Ya no solo para A nivel de clasificatorio Sino a nivel emocional Que un equipo Que sabe que se está mereciendo Mucho más Ver luego la clasificación Y verse Que está tan lejos Donde se merece No afrontas igual Los partidos No los afrontas igual Y más con la plantilla Tan joven que tenemos Que al final Puede mermar En el rendimiento Y luego eso hace Que el aficionado Este más Este más Más nervioso Lógicamente O sea no Es que yo creo que No son conscientes De lo que provocan Con errores tan graves Pero que provocan Como decía Duro Indignación Enfado y cabreo Y no sé José Manuel Alemán En Valencia Si se les ha pasado Ya sabemos que Muy buenas Muy buenas hombre Va rebajándose un poco La espuma Pensando ya en el partido Y en los tres puntos Que es un poco La declaración de Postigo En ese tramo final Del corte de voz En ser deportivos Con Paco Jó Yo creo que Lo que queda al final Es en el partido Que mereces ganar Ante un rival directo En su estadio Con una buena segunda parte Después de haber empezado El partido En el minuto dos Perdiendo Lo empatas Generas ocasiones En la segunda parte Para merecer el segundo gol Tienes la oportunidad Si hubiese el VAR Decretado La revisión de la jugada El marcar Y transformar Un penalti Que te hubiese dado La victoria Porque la acción Se produce en el 95-47 Cuando se habían añadido seis Con lo cual Era la última acción Del partido Estamos hablando De que Claro La visión que tiene El levantinista es Venimos de Que nos empaten En el 97 En Miranda Venimos de no hacer Un buen partido Y empatar casi De forma milagrosa En casa Ante el Tenerife Y en el momento En el que puedes sumar De tres contra el español Acabas perdiendo Cuando estás más cerca De ganar Que de perder Con lo cual Ahora ya La obligación La necesidad La urgencia Es que mañana Si el Levante No quiere descolgarse Tiene que ganar Sí o sí Al Leganés Y es un poco Lo que decía Postigo La sensación De que ya Cunde el nerviosismo En la grada Si mañana no ganas Porque el Levante En lugar de estar cerca De poder Pues aproximarse Como hubiera sido Esta jornada A un punto de Leibar A un punto De puestos de ascenso directo Y regresando A zona de playoff El quedarte fuera De zona de playoff Y en caso de una derrota En casa contra el Leganés Alejarte mucho seguramente Ya de lo que serían Las expectativas Que hubiese generado El equipo Después de haber conseguido Una victoria En Cornelada Frente al español Y encima Por si fuera poco Va Boldini Con el mosqueo En el cabreo Le pega una leche Al bar Y le cae un partido De sanción Boldini Que no jugó la ida Contra el Leganés En Butarque Tampoco va a jugar La vuelta En la ciudad de Valencia Claro Y eso todavía es Incendia mucho más Al levantinista Porque enseguida Uno revisa Acciones o situaciones Que han pasado Durante la temporada Con el VAR Ya no solamente Con el señor Que está en el videoarbitraje Sino con la pantalla De sí Que está sobre el césped Y sin convertirse En el puñetazo De Cavani Frente a Uruguay Pero vimos En un Celta 1 Sevilla 1 Pues prácticamente Como la Guaspar Tiraba abajo La pantalla Vamos Y no se le iba a patadas Con ella de milagro Entonces Y eso no lo ve nadie Nadie lo reflejó En el acta Alguien miró Para otro lado Y como no estaba En el acta reflejada No hay sanción A Buldini A Buldini Le cazó El cuarto colegiado Se lo dijo Al árbitro principal Lo reflejaron en el acta Un partido de sanción Con lo cual Al final Ni entiendes Cuando alguien Está viendo Una jugada En el VAR Que no sabes Cómo es posible Que no la haya visto Y no entiendes Cómo es posible Que con muchos Colegiados Y muchos ojos Puestos Sobre un terreno De juego Nadie vea Una acción De Yaguaspas En el partido Entre el Celta Y el Sevilla Y si vean A Buldini En el partido En Cornellal Prats Frente al español Por eso A uno le dejan Muchas dudas Alemán Oscar Indignado a Calleja También porque Compañeros que No la atizaron Pero le echaron Una leña más Al fuego En sala de prensa Tras el partido Pero sí que es verdad Que la vi bastante Indignado Porque al final Es lo que digo Es que tampoco sé Oscar Cómo explicarlo Realmente Para que se entienda Por la radio Pero es una jugada Indignante Realmente Es que esa acción Es que el VAR Ha venido Precisamente para eso Para eso Claro Para que los errores Flarantes no lo sean Efectivamente Uno puede llegar a entender Aunque estaba muy bien Posicionado Que el árbitro de campo Que el árbitro principal Puede interpretar Un posible hombro O que sea brazo Pero no llega a ser Una mano clara Pero el que está Delante de la pantalla Con varias tomas Con varias cámaras Cuando ves El brazo extendido Y sobre todo La voluntariedad De Keita Valde Que no ofrece Ningún género de duda Para advertir al árbitro Que vaya a la pantalla A revisarlo Y es que Se puso la pelota en juego En siete segundos O ni tan siquiera Llegó a detenerse el balón Ni la acción Para poder decir El árbitro principal Para el partido Y vaya al VAR Y encima Los Levante Leganés Como el de mañana Tienen historia Arbitrales con errores Hace un par de temporadas En la 19 Cuando estaba Leganés en primera En un Leganés Levante Falló la conexión con el VAR Tuvo que ser telefónica Y hubo un penalti De Siovas a Roger Martín Que era fuera del área Y lo metieron dentro Y fue penalti a favor de Levante Y en el último Leganés Levante En Butar Que hace unos meses Pues vivimos El gol anulado A Dani Gómez Por interferencia de Postigo Y el gol de Dani Raba Que mira que yo soy de Leganés Pero yo lo veo Lo veo Lo veo Me parece que a Raba Primero le hace falta capa Claro Es que por eso digo Que en el Levante Ya no solamente es la indignación Por clamoroso Que sea el error Y grosero El del otro día En Cornella Es que ya se viene Y no vamos a remontarnos Al famoso penalti En el playoff Frente al Alaves Que es un ascenso O no de categoría Con lo que ello significa Sino durante el transcurso De la primera vuelta De la competición Y en el arranque De la segunda vuelta Que sigan cometiendo errores Que uno no entiende Pero porque no hay una explicación Y porque claro Cuando hablas con el colegiado Como dijo el otro día Pablo Sánchez O con el vicepresidente Del comité técnico Es que no te pueden dar Ninguna justificación Ni ninguna explicación contundente Ni clara Ni cristalina Porque es que La realidad es una Es lo que se vio Y no se señaló Y todavía era una mala noticia Va a seguir así igual Hasta final de temporada Y vamos a seguir Sin enterarnos De cuando en mano Y por los siglos De los siglos Creo yo Y cuando en mano Eso va así Y la última José Que importante sería Para el Levante Poder inscribir a un pelotero Como campaña Si está bien Está bien recuperado De su elección Sería importante Inscribirlo Pero para eso Se tienen que dar Una serie de circunstancias Primero que el Levante Tenga margen de fair play financiero Y segundo Que la Liga de Fútbol Profesional Ponga el valor Que quepa Dentro de ese fair play financiero Que tiene disponible Todavía el Levante Después de haber incorporado A Nicola Maras El jugador viene De tres años Con contratos brutales En primera división Tres millones Tres millones Y un millón doscientos El año pasado En segunda división Eso significa Que hay un valor De salida Por parte de la Liga Para que ese jugador Perciba un mínimo salarial A cualquier club Que quiera ir Y el Levante No tiene capacidad Ni espacio Para poder Llegar a esas pretensiones Que la Liga sitúa Como mínimo Para negociar un salario Para José Campaña José Campaña Sigue entrenando Con la primera plantilla A expensas De que alguien Como agente libre Lo quiera contratar Y un poco Lo que se le está aplicando A la Liga Este señor Lleva más de ocho meses De baja Por una grave lesión Se ha recuperado aquí Es agente libre No puede ser El mismo valor de mercado El de un jugador En activo Que terminó contrato El 30 de junio A un jugador A un jugador Que está inactivo Y después de salir De una lesión Como el valor Que ustedes le quieren dar Yo creo que va a ser complicado Que esto se pueda llegar A solucionar Y luego Desde mi punto de vista Es que deportivamente A pesar de que José Campaña Es un pedazo de pelotero José Campaña Con el número De centrocampistas Y alternativas Que tiene Calleja En la medular Creo que es un jugador Hoy por hoy Que tiene poco espacio Porque habría que sentar O a Pablo Martínez O habría que sentar A Oriol Rey O habría que sentar A Sergio Lozano O ya no hablo por ejemplo De Kochorasvili Que por cierto Hemos contado hoy En la cadena SER Que amplía contrato Hasta W27 Ejecutan por dos temporadas más Su contrato Y es un jugador Que es internacional Por Georgia Que está saliendo De un tramo final De una recuperación Y de una lesión Y ya no hablo de Carlos Álvarez Y otros muchos jugadores Que están en un gran nivel En el Levante En el Deportivo Sería difícil ahora mismo Encontrar un espacio A campaña Con lo que supone Campaña para cualquier equipo Pues así viene La actualidad Y las noticias De ese Levante Leganés Que se juega este viernes 8 y media Y que abre la jornada 26 Vienen con líos arbitrales Y esperemos que el viernes Cuando acabe el partido No hablemos del árbitro Bueno, que no sepamos Ni que de la Fuente Ramos Fue el hombre que árbitro Ese encuentro José, muchas gracias Y nada Que vemos un buen partido Sobre todo en lo deportivo Un abrazo Buenas tardes Un Levante que viene de perder En Barcelona En el State Front Stadium Contra el Real Club Deportivo Español Un español Que ahora mismo está Cuarto en la tabla Con 41 puntos Y que visita Al Racing de Santander Que es décimo primero Un décimo Con 36 puntos En la clasificación Está en Santander Oscar García Mayo Hola Oscar, muy buenas ¿Qué pasa Tocayo? Muy buenas Un Racing que viene de ganar A la Morevieta Con 0-1 Y bueno Que lo que tiene son La baja de San Gali Que veo quinta amarilla Aunque recupera El técnico A Íñigo Vicente Y Andrés Martín Claro Que es la gran noticia Al final cuando recuperas A tu mejor jugador Como es Íñigo Vicente Cuando además Tu segundo mejor jugador Que yo creo que es Juan Carana Pues ya está Mucho mejor de la rodilla Y cuando vuelves A los campos de Sport Es la mejor noticia Ahora que enfrente venga el español Pues oye Eso siempre va a trastocar Un poquito el plan A José Alberto Que te digo una cosa Que va a echar mucho Menos a San Gali Porque lo mete siempre En todos los partidos Es el suplente habitual Pero el suplente que siempre juega Sí, es el jugador número 12 Que tienen algunos entrenadores Que no es el titular indiscutible Pero que sabes que le sacas Y te soluciona partidos Bueno, le mete siempre Le mete siempre Yo creo que Él le ve quizás mejor Que lo que le ve el resto de la gente Pero oye Cada entrenador tiene su librillo Al de José Alberto En Santander Funciona muy bien Y ahora veremos Al frente al español Va a haber un ambientazo Me decían en el Racing Que calculan Que en torno a 17.000 18.000 Quedan a la venta Unas 4.000 entradas Hay 13.000 socios Bueno Creo que un ambiente Espectacular Y la faena es que No se va a llenar Porque cuando venía el Sporting Venían 4.000 Cuando venía el Oviedo Venían casi 3.000 El Valladolid también Trajo mucha gente Y aquí el español Pues hombre Le da mando a 800 Creen que de esos 800 Sí se puede mover Pero al final No va a ser lo que otros días Y eso sí Que el estadio está mucho mejor Que llevábamos años aquí Cascando de que los campos Les ponen la vergüenza nacional De los estadios de fútbol Ya está un poquito mejor Ya están todas las gradas Verdes por completo Creo que la semana que viene Ya pueden presentar Cómo han quedado los vestuarios O sea que bueno Ya por lo menos Cuando venga aquí la gente A los campos de Sport Ya no va a encontrar Un campo tercer mundista Maravilla hombre Maravilla Un tema Oscar Que llevo yo un mes Queriendo te preguntar esto 15 días No entiendo La salida de Yeraika Banzón En el mercado invernal Cedió a la Ponferradina Que aspira todo En primera federación Pero no termino De entender esa salida Macho A ver El tema está en que José Alberto Quería tenerlo en la primera plantilla El Racing lo vea bien Pero es que está jugando Muy poquito Tampoco que al final Él dijo Mira prefiero salir Que estar aquí Rascando 15 minutos Cada 4 partidos Y en todo eso Hubo una pequeña negociación En la que el Racing lo decía Vale Te dejamos salir Pero que sea un sitio Al que vayas a jugar mucho Y claro Ayer ahí le tiraba Que si la Ponferradina Que es donde ha ido finalmente Y claro Ahí veremos A ver si le garantizan Los minutos Que no iba a tener aquí Porque decía José Alberto Mira es que Yo quiero que vengas jugando 15 partidos Siendo un tío Importantísimo donde vayas Porque si no Te quedas aquí Porque entrenas Muy bien Confiamos mucho en ti Y queremos que vuelvas Por cierto Lo han renovado un año más Para que cuando vuelva La excesión sigue aquí Pero bueno Son ese tipo de salidas Que al final vienen Un poco marcadas Por el minutaje Si ahora incluso Viene Jordi en Boula La verdad que hubiese sido Ya muy muy complicado Que ayer ahí tuviera Algo un minuto Hay futbolista ahí Ejido Te lo digo Bueno pues volverá Al Racing Y lo tendrá José Alberto El que no lo tendrá A lo mejor es Martija El director deportivo Que sigue dilatando La decisión Hablábamos antes De que se ha quedado El Alblacete Sin director deportivo Está el Racing Que tiene también ahí Al futuro Hacedor de plantillas En el aire Oye Que se ha ofrecido aquí Que si Alfonso Serrano Viene al Racing Es porque ha estado también Dando la matraca Con que quería estar aquí Veremos a ver si finalmente o no Lo que sí te puedo decir Es que si Martija Decide seguir Sigue Tanto Manolo Higuera Como Sebastián Ceria Están como locos Porque continúe De hecho Cuando entran al club Higuera y Ceria Lo que más les gusta Es José Alberto Lo han renovado dos años Y Martija Que no hay que renovarlo Porque tiene contrato Firmó un 2 más 1 Este que al final Ese 1 es firmar otra vez Y ya está Y claro Confía en él ¿Qué pasa? Que al final Lo sabéis Cada uno que tenga pareja Sabe que la situación Personal es personal Y él vive en San Sebastián Tiene que venir aquí A Santander Y eso le hace Que no esté Ni con su mujer Ni con su niña Que es muy pequeña Y claro Al final El aspecto personal Siempre tira mucho más Pero yo creo Que a él le gustaría Seguir aquí Deportivamente Está muy contento Confía mucho en él Y al final Es un hombre Que ha caído bastante de pie Y creo que lo está haciendo bien Ahora Veremos a ver Dice que no va a tardar mucho En decidir cuánto Yo no le doy más plazo Este mes Creo que en este mes Sabrá si sigue O si no sigue Y en el caso de que no siga A mí me has dicho Lo de Alfonso Serrano Pues mira Yo creo que Está muy muy cerquita De que si no sigue Miquel Pueda venir aquí Alfonso Serrano Porque directamente Se ha ofrecido No sigue en Albacete Y hombre Es un hombre Que gusta bastante En la plana mayor De la instalación En el Sardinero Y también en el Sardinero Pues mira Si a lo tonto Lo mismo me ha dado Una noticia El partido El sábado a las 9 En el Sardinero Entre el Ración de Santander Y el Ración Deportivo Español Un partidazo también De equipos en la parte alta De la tabla Óscar muchas gracias Y nos lo cuentas en Carrusel Un abrazo Pero el partido Duro El partido El partido con mayúsculas Del fin de semana Sábado Seis y media En el Molinón Lo primero Yo tengo muy mal la memoria Y es digamos La antesala Lo que voy a decir Yo pensaba que este partido Se jugaba siempre Cuando había jornada De la selección española Y resulta que tenemos Seis y media de la tarde Uno de los partidos De la segunda edición Ese Sporting Real Oviedo Aunque tengo que decir También en la previa De saludar a los compañeros Tanto en Gijón como en Oviedo Que la afición De unos y de otros Siempre dice Es el peor partido para ir Pero bueno Saluda a Cali A David Y que nos lo cuente Pues mira David González Muy buenas Muy buenas Hola Cali Hola Óscar Buenas ¿Os da pereza el partido? A mí la semana La semana un poquito así Una vez que llega el partido Ya te digo No me animo Me animo Pero sabéis que coincide Con el Real Madrid Yerón en el Bernabéu Las 6 y media sábado también Sí es inexplicable Muy mal puesto O sea no tiene sentido Sí O sea se le quiere dar realce A este partido Y algunos que eran No voy a decir intrascendentes Pero mucho menos relevantes Al menos para uno De los dos equipos Y este que es Seguramente el más emocionante Los dos con aspiraciones De playoff Separados por un punto Jugándose mucho Ni se elige una fecha de parón Y se pone coincidiendo Con un Real Madrid-Girona O sea se invisibiliza A los ojos de prácticamente Todo el mundo del fútbol Bueno ya sabrán A lo mejor resulta Que es el más espectacular De todos Porque nos hemos comido Cada truño de derbi Con tanta expectación La verdad Pero bueno Pero sí sí Resulta sorprendente Hay que tener razón duro Que si le quiere dar importancia Haces en parón de selección Que suele irse Sí pero también me da mucha pereza Seguir hablando de eso De la misma forma Que me da mucha pereza también Hablar de que los aficionados Del Real Oviedo Tienen que salir esta tarde Para ir al Molinón Dos días antes Porque ¿No Cali? ¿Cómo es eso? Sí, sí Lo que pasa es que ha mejorado Ha mejorado los tiempos Ya pasó también el partido de ida Cuando vinieron los aficionados De Sporting a Tertiere Y ahora no hay quejas En ese aspecto Se ha mejorado mucho Pues el hecho de la duración ¿No? De reducir los tiempos Y al menos están Más contentos De como venían habitualmente Porque tenían que estar Pues tres horas antes Dentro del estadio Gente incluso Que tenía que venir fuera de Oviedo Pues no podía ir directamente Desde su localidad O desde su ciudad Para Gijón Tenía que pasar por la capital asturiana Bueno pues unas vueltas tremendas Que ahora todo eso Pues se ha mejorado considerablemente Y al menos Los aficionados Están mucho más contentos Y lo que decía David Pues yo creo que Por ingredientes Por alicientes Para mí al menos El derbi más atractivo De lo que llevamos De estos últimos 13 Que se han disputado Desde el regreso A segunda división Porque yo creo que Nunca antes Los dos estaban tan cerquita Las puertas del playoff Y tan juntos en la clasificación Yo lo he dicho al principio Abriendo este play segunda Es el derbi por clasificación Más igualado De los últimos años Pero por situación deportiva Yo lo veo más desigualado Veo que el Sporting va No sé si cuesta abajo En una racha negativa Mientras que el Oviedo Va en una racha positiva Así que Puede ser el derbi Del cambio Del cambio de posición Y del cambio de objetivos De cada uno Lo que queda por la liga Sí, pero Es verdad que la semana previa Y creo que Cali lo admitirá Estamos los dos En perfil bajo de pique Es verdad que el Sporting Lleva mes y medio Aferrándose a la clasificación Pero no al fútbol Es verdad que Como está tan rara La clasificación por arriba Bueno El hecho de seguir ahí Hasta hace dos jornadas Estaba en ascenso directo Ganando un único partido De los últimos mes y medio Había ganado uno De siete Y se ponía segundo Tal y como está la liga Pero las sensaciones Hace mes y medio Que no son las mismas Y el entrenador No ha encontrado De momento Nada que cambiar Ni en cuanto a nombres Ni en cuanto a sistema Dice que lo tiene en mente Pero por ahora No lo ha hecho Lo que pasa es que El Oviedo Evidentemente Viene de una remontada Espectacular Pero últimamente Se ha frenado Y no sé si Cali Lo comparte Pero estamos los dos Temerosos De cómo llega Los dos equipos Al partido del sábado Sí, sí, sí Está claro Además Sobre todo yo que sé Hablando con la gente de Oviedo Está por un lado Muy animada Pero es que yo también A la hora de los derbis Pues soy un poquito más Amarrategui Y sobre todo Pues teniendo en cuenta Que visitas el Molinón Que Miguel Ángel Ramírez No firma el playoff Y que se conforma Directamente con Ascender Pues el favorito Es el Sporting Hay que darle Todas esas etiquetas Sin duda Están por delante De la clasificación Y por mucha inercia Ahora que traiga Bastante mala Ahora mismo miras la tabla Y un poco La ambición que tienen Ahí dentro de ese vestuario Lo que comentan De puertas hacia afuera Pues te tienes que hacer Un poquito pequeño Está claro Luego veremos lo que pasa después Huele a 0-0 Huele a 0-0 Como el de la Ida Que fue el peor derbi De la historia Uf, horrible Horrible Y este huele a 0-0 Porque van a estar los dos No queriendo arriesgar demasiado Sabiendo que no lo pueden perder Luego nos puede sorprender Pero tiene ese tinte Pues va a haber cambio En la portería del Sporting Y afortunadamente David La lesión de Janiet No es tan grave Como se temía en un principio Bueno hay que ver Hay que ver Evidentemente Podría haber sido mucho peor Pero los plazos Pueden ser algo más largos De ese mes y medio Hay que ver la evolución Es una lesión Que rompe al equipo Porque Es que la alternativa Es un portero muy prometedor Pero que es que Claro Prácticamente es un debutante En la categoría Y un portero Que en toda su carrera Ha sido capaz De paradas brillantísimas Cristian Joel Pero también de pifias enormes Entonces Y aparte es la responsabilidad De un chico joven De la cantera Que viene de estar cedido fuera Que no tiene continuidad Estrenarse Ni más ni menos que en un derbi Y luego contra el Valladolid Hay que verlo Era un seguro de vida Lo de Rubén Yañez En la portería Y rompe los esquemas Completamente Pero es que además Te falta Cote Que vio la quinta amarilla Arriesgó el otro día Poniéndolo Ramírez En el partido de Zaragoza Y a los prácticamente 20 minutos Amarilla era la quinta Y ya se lo pierde Y a ver Hassan Que recibió Un montón de patadas En el partido de Zaragoza Del otro día Una de ellas Le supuso una brecha 4 puntos de su tura Veíamos la herida abierta En el tobillo Y a jueves Sigue sin entrenar Con el equipo Ya tiene el cartel De seria duda Así que Mira Ese es el motivo Para el optimismo Porque cuando al Sporting No le puede ir todo peor En esta semana Goleada escandalosa En Zaragoza Imagen pésima Lesión del portero Lesión de Hassan Baja de Cote Igual hace de la necesidad Virtu Y sale para arriba Pero la semana Muchos impuls positivos La verdad es que No le ha dado Al Sportinguismo Y va a ser un partido Muy especial Para uno de Loviedo Cali Que nació allí en Loviedo Que nunca había jugado En su equipo Hasta esta temporada Y claro Santi Cazorla Nunca ha vivido Lo que es un derbi Asturiano En el Molinón Y le toca Este fin de semana Si, si, si Además bueno Él ha reconocido Que es un partido Súper especial para él Que tenía muchas ganas De afrontarlo Y así que tiene la oportunidad De hecho en la ida Justamente llegaba al equipo Recientemente Y ni siquiera pudo ir convocado Si vivió el ambiente Desde fuera Pero ahora va a ser Su primer derbi Y bueno El otro día Estuvo a puntito De marcar un golazo De falta Que ya estaba celebrando Y todo el tartere también Así que imagínate Las ganas tremendas Del Asturiano Que por cierto Ha dicho Que es ese tipo de partidos Que hay que afrontar Con tranquilidad Con cabeza fría Con calma Y no dejarse llevar Pues por la presión Por los nervios Por todo ese ambiente Que pueda haber alrededor Sino cada uno Hacer su propio partido Por todo Yo creo que vamos a ver Lo decía antes David Que cada uno va seguramente A guardar un poco sus bazas Pero yo creo que Loviedo Al menos por lo que estamos viendo Durante la semana Que va a ser valiente A la hora de ir a por el Sporting Y a la hora de buscar O hacerle daño Torre Blanco La salida de balón Y vamos a ver el Oviedo Porque la racha es espectacular Con Luis Carrión Solo una derrota En 18 partidos La inercia es muy buena Pero claro Ya sabemos que para este tipo De encuentros Tampoco sirve mucho Precisamente como vengas anteriormente Tenía aquí apuntado Se lo enseñaba Giro 1-18 Una derrota En los últimos 18 partidos Ojo a este Real Oviedo Que está donde tiene que estar En el momento clave Sí que fue la que está octavo Pero se mueve ahí Con el Levante Con el Zaragoza por debajo Con el Sporting Un punto por encima Es un derbi muy igualado Que apetece mucho Y recalcar también Que estuve viendo otro día El partido de la Romareda Que es un partido Yo creo que muy clásico De segunda Así que es verdad Que no tuvo suerte el Sporting Y que no me preocupa del todo Esa derrota por 3-0 El otro día Ante el Real Zaragoza Pero bueno en fin Veremos lo que nos deja el derbi Que es de lo más interesante De los últimos tiempos Solamente ha perdido un derbi De los últimos 13 El Real Oviedo Se han despertado además Esta mañana Con una pancarta En el requesón De queremos este derbi Animándoles Y como decía Duro Un Sporting Que viene de una derrota De las que duelen En la Romareda Alguno decía en Gijón Que otra vez el árbitro Se había perjudicado Pero con un 3-0 No le hemos echado la culpa Ni al árbitro No Son dos debates diferentes El Sporting pierde Porque es un desastre En la Romareda Es un desastre en ataque Es un desastre en medio campo Y sobre todo Y es lo más sorprendente Es un desastre en defensa Porque prácticamente Los tres goles Son tres regalos Y no cayeron cinco También porque intervino Cristian Joel Con dos buenas paradas Y lo de la defensa Es lo que más sorprende Porque el Sporting Podía tener problemas en ataque Los tiene Pero era un Fortín defensivo Y entrar a quien entrara Se sigue echando de menos A Insua Que podría volver En el derbi Por lo menos Ya está entrenando Con normalidad Pero el otro día El equipo se rompe Hombre como dice Duro A veces también Pegarte un trompazo Así de esta manera Pues vale para reaccionar Y lo que hasta ahora era Bueno no estamos muy bien Pero como vamos empatando Pero como vamos segundos Pero Y a lo mejor Es cuando dice el entrenador Venga hay que cambiar cosas Definitivamente Porque algo aquí está fallando Y lo vimos el otro día Pero claro La duda es Si es el derbi El partido Como para de repente Hombre igual También engañas Al entrenador Que mejor te conoce De los de la categoría Que es el entrenador Del Oviedo Pero para cambiar el sistema O para hacer alguna modificación Es el derbi El mejor partido Bueno veremos Pero el toque de atención Ahí queda dado Y hoy decía El máximo mandatario Alejandro Irarragorri Que han estado firmando Con las autoridades El protocolo Para ser sede del Mundial Que por cierto El sábado presentan El proyecto de reforma Del Molinón El sábado a mediodía En las horas previas Al derbi Él decía Que de las derrotas Se aprendía Y cuando una derrota Era tan dura como esta Que estaba convencido Y que notaba Que el equipo Había aprendido Así que seguramente También vale para espolear Y salir con más ganas Al partido contra el Oviedo Pues de meterte un trompazo Mejor metértelo en la romareda Que el fin de siguiente Contra el eterno rival Y para cerrar Cali Has tenido a bolaños Esta semana En ser deportivos Asturias Y como rajadita Lo que ha dicho No está mal ¿no? No, no, no Este sí que no es de perfil bajo Precisamente No tienes pelos en la lengua Ya estábamos acostumbrados A cómo era Como futbolista De los que les gusta Animar y fijar El derbi asturiano Ya lo era Como decimos Como jugador Pues imagínate ahora Que ya no lo es Que ya lleva Varias temporadas Fuera de los ternos de juego De hecho Como futbolista Afrontó 10 derbis Solo perdió uno Y nos dejó Un recado importante De la forma de retirarse Del fútbol Y también Lo que le comentaban O le comentaron En su día Pues en el supermercado Simplemente Para animar un poquito A ese vestuario del Oviedo Lo escuchamos Pues me pude De alguna manera Retirar a nivel profesional En el Molinón Ganando un derbi Quitándome la camiseta En el centro del campo Enseñándose a todo Dios Pues para mí Que siempre he sido Enemigo público Uno En Gijón Pues bueno Es la guinda A un pastel Estaba en un supermercado Y se me acercó Una señora Con su hija Debían tener Pues la madre 82 Y la hija Pues 60 y pico años Yo estaba mirando Los productos Y tal Y la mujer Se me acerca por la espalda Me toca Y me dice No he esperado tanto tiempo Para que estos hijos De puta nos ganen Ya sabéis lo que tenéis que hacer Díselo a tus compañeros Hay que dar eso Uf Madre mía O sea Como frase final Es la piraria En el Alimerca No se puede perder Contra estos hijos Yo quiero decir Y repetir Ya lo ha dicho él Contra estos hijos De tal Calentito Bolaños Y bueno Calentando un derbi Que no debería tener Más historia Cristian Fernández Que cambió su nombre A Bolaños Su nombre futbolístico Cosas que pasan Yo cuando me ha dicho Esta mañana Cali Dice He tenido a Bolaños Digo al del gobierno No Que se llama Cristian Fernández Eso es lo que hizo él Directamente Sí, sí En la última temporada Nos sorprendió a todos Cambiando el nombre En su camiseta Siempre ponía Cristian Fernández Pues sí, Bolaño Y así quedó ya Hasta el final De su carrera En el fútbol Pero bueno Ahora por cierto Está ahí en la gimnástica Como secretario técnico De la dirección deportiva Pero ya vemos Cómo afrontaba él El derbi Que decía que era Enemigo número uno En Gijón Pues eso le motivaba Le entraban esas ganas Y aparte claro Con esos mensajes Entre comillas Vamos a decir De ánimos Del aficionado del Oviedo O en este caso De una señora mayor De 80 años Que le decía eso Para que luego Lo trasladase al vestuario Bueno pues Es tremendo Es tremendo Porque se afronta de esta forma Y de forma tan radical Pero sí es verdad Es una anécdota Que él siempre cuenta Y que nos dejaba Esa píldora En ser deportivos asturias Pero bueno Que tranquilidad Que solo es un partido Y que no haya ningún tipo De contratiempo Como ha sucedido Normalmente En los últimos derbis Y que todo se desarrolle Con esa euforia Que siempre rodea Este tipo de encuentros Pero que no pase más allá Que no se quede solo En esa piquilla precisamente Para cerrar esta previa Tengo un amigo De Gido No diré quién es Pero que tiene dos entradas Para el partido del Molinón Y que no puede ir Porque juega la Sociedad Deportiva Logroñes Mira tú qué cosas Así que si alguien quiere tal No sé cómo va realmente Pero Pensé que tu amigo Tiene una entrada para Antonio Y otra para Meana Pero veo que no Tiene dos además Que honor para Ese amigo tiene Bernabéu O sea que no puede ir No Tiene una entrada para Rubén Y otra para Domingos Vaya No va a poder ir al partido Déjame decir Que honor para el Sporting Marcará tanto la vida de alguien De verdad O sea que Qué importancia Le sigue dando Y qué manera de De vivirlo Hay que decir también Que estos mensajes Que bueno Que oye cada uno Que utilice los que quiera Afortunadamente Entre las directivas Ahora hay un comportamiento Profesional Han tenido que venir Gente de fuera Para sentarse a una mesa Recuperar la normalidad Una relación normal Entre clubes Hacer llamamientos A la tranquilidad Y al pique deportivo Distribuir las entradas Que corresponden Entre una afición y otra Entonces bueno Yo casi prefiero eso Que otro tipo de actitudes Para afrontar el derbi Pero cada uno Que se tome la vida Como considero oportuno Y que lo venda Como quiera el derbi asturiano Pues sí Mucha más tranquilidad Con el grupo Orlegui Con el grupo Pachuca Han llegado los mexicanos Un poquito de tequila Unos nachos Y ha vuelto la tranquilidad A los derbis asturianos González David y Cali Como siempre Disfrutar del partido Y en el carrusel No lo cuenta David El próximo sábado Muchas gracias Ahí estaremos Los dos González En la cabina Contando lo que esté pasando En el derbi asturiano Como si fueran Como si fueran Romero y Tala Pero el David y el Cali Macho ahí están Sí, sí Madrid y Girona Dejarnos un hueco Que aquí es importante Lo que se está cociendo Sí señor Yo como que no sea el truño De la primera vuelta Me vale Lo confirmo Lo confirmo ya mismo Después de lo que vimos Como son en Panta Cero Jugando en Madrid No vamos ni a escuchar en carrusel Compañeros, muchas gracias Adiós Y el sábado Antes A las 4 y cuarto Tenemos un Amorevieta Elche Está el Elche Duro Con la flechita para arriba Sí, desde luego que sí Lo decían muchos Hace ya tiempo Hace ya tiempo Lo decían muchos Entradores a la presencia El Elche al final Va a estar arriba En diciembre va a estar arriba Y yo no les creía Lo que demuestra Que no tenemos ni puñetera idea de esto El Elche ya está ahí ¿Sabes qué pasa también? Esto es de Perogrullo Pero evidentemente La segunda división es muy larga Estamos en la jornada 25 nada más Todavía queda mucho por delante Y también Elche es una ciudad Donde yo creo que hay Muchos medios de comunicación Hay mucha afición Y es algo inestable Es la sensación que yo tengo Porque corregidme si no Y vamos a saludar a Morago Es que se ha hablado también De la salida del entre ahora En algún tramo de la temporada Morago, ¿qué pasa? Sí, ¿qué tal? Un saludo a toda la gran familia De Play Segunda Bueno, fue el propio Sebastián Becas ese El que se autoimpuso Un ultimátum Tras perder en Gijón Precisamente en el Molinón Por 2-0 Dijo que no merecía la pena Forzar más la situación Si no era capaz de ganar La siguiente jornada La Andorra Lo logró con un gol Postrero De Borja Garcés En el minuto 69-2-1 Batieron al equipo De Ederson Abbey Y a partir de ahí Pues el Elche Como vosotros decíais Con la flecha Hacia arriba Y bueno Es la primera vez En toda la temporada Que el Elche está Entre los 6 primeros En Playoff De Ascenso Viene de ganador 0 al Burgos Y hay un dato Que nos comentaba Pepe Morago Esta mañana duro Que me parece crucial Porque siempre decimos Lo de El que no recibe en segunda Está arriba Y algunos se lo toma a broma Y nos ha dicho Morago 5 partidos seguidos Con la portería 0 11 puntos de 15 En las últimas 5 jornadas Pero es que fichó Matías Dituro Lo puso en la portería Ha jugado 4 partidos ¿Y cuántos goles Le han metido Pepe? Ninguno De momento Ninguno La paciencia tiene premio Que firma hoy el compañero Pablo Riquelme En el marca ¿Cómo es eso Que dice Becach Ese Morago Del proceso Que el proceso está saliendo? Sí, sí Dice que bueno Que el proceso Es doloroso Que exige un sacrificio enorme Que va por buen camino Porque En los dos mercados Que él ha afrontado Pues considera Que las cosas Se han hecho bien Aunque en este último mercado Han sido 12 movimientos Una auténtica locura Los seis fichajes Manu Nieto Vituro Arnau Seba Méndez El ecuatoriano David López El central del Mallorca Y Bermejo Que llega del Zaragoza En la operación De Raúl Guti Que le vaya bonito a Guti Que se recupere muy bien Que ha sido operado esta semana Por los doctores Ripoy Nuestro médico de cabecera Y por de Prado Y las salidas También seis Edgar Badía Álex Martín Sergio León Fidel Chávez Raúl Guti Y Lautaro Blanco El argentino Que ha regresado a su país Para firmar por boca Entonces ya Becasese por fin Cuando ha acabado El mercado de invierno Dice que ahora Ve a la gente muy bien Que siguen abrazados Al sueño Él hace Él lo mismo que Pacheta No habla de ascenso Habla de sueño Y luego Un matiz Que no se me pase Porque Tácticamente son Diabetralmente opuestos Son muy distintos Pero en la gestión Del vestuario Son clavados Son calcados Pacheta Y Sebastián Becasese La verdad Bueno en fin Pues nos alegramos Por el Elche Así que es verdad Que hay que decir Que la zona De esa parte De la clasificación Está muy ajustada Pero bueno 40 puntos Son los mismos Que el Pucela Ahí está Por cierto Pepe ¿Ha vuelto Raúl Guti A Elche ya? ¿O sigue en Zaragoza? No, no En principio La rehabilitación La pensaba hacer En Zaragoza Acerca de su familia Sí El Elche Va a estar muy pendiente De su recuperación Porque amplió Su contrato Con el Elche Hasta el 30 de junio De 2026 Sigue siendo jugador Del Elche Lo que ocurre Es que si el Real Zaragoza Asciende a primera Tiene que Ejercer de manera Obligatoria Su opción De compra Es decir Si el Zaragoza Asciende a primera El conjunto baño Se quedaría en propiedad Con los derechos De Guti Si no Tendría que Regresar a Elche A menos que Se pongan de acuerdo Las tres partes Así que el club El Elche El Zaragoza Se ha portado fenomenal En eso Propuso hacer la cirugía Aquí Porque es el Propietario De los derechos De Guti Y que mejor Que esa pareja De doctores Mariano de Prado Y Pedro Luis Ripoy En el hotel Quirón De Murcia Ha sido operado Esta semana Ha salido La operación Perfectamente Tal y como querían Y ahora Pues necesita Seis meses Para volver A ejercitarse Ya hasta la Partemporada Que viene Y por cierto Un tema Al Elche Tradicionalmente Se le dan mal Los colistas Aquí todo el mundo Está con las orejas Tiesas Todo el mundo Prevenido Porque La Morevieta Aquí hizo un partidazo En la ida Jugó muy bien La sociedad deportiva Morevieta Perdió 2-0 Los dos goles De Elche En la recta Final del partido Pero causó una grata impresión Y se respeta muchísimo La Morevieta Así que el Elche Va a tener que estar Muy muy bien Si quiere rascar algo En Lezama Este sábado Yo la sensación que tenemos Y lo hablamos en las relaciones Que la Morevieta Se nos va Son nueve puntos Con respecto a la zona De salvación Y me miraba ejido Ahora Con toda interioridad Del programa Cuando he dicho Pepe lo del ascenso Del Zaragoza Para la compra De Guti Y demás Me decías que no Oscar Hay muchos aficionados Del Zaragoza Que como bien sabes No están de acuerdo contigo Decía que Guti Tiene dos balas Para subir a primera Porque si sube el Zaragoza Se queda en primera Con el Zaragoza Si no sube el Zaragoza Pero sube el Elche Se queda en primera Con el Elche No está mal Dentro de la mala suerte Que ha tenido Pobrecillo El otro día Que le vimos a la Romareda Salir de aquella forma Fastidiado el hombre La verdad El primer día Que llega a la Romareda Que vuelve a casa Y se rompe Te voy a contar yo Otra interioridad Guti sonó para el Leganés Estas tres semanas Es verdad No vino Y se lesionó Yáñez en verano Iba a ser el portero Del Leganés Al final se mete el Sporting Yáñez va al Sporting Y viene Diego Conde Yáñez se ha lesionado Y esta semana Algunos Leganés de broma Han dicho Cuidado con Carrica Que también iba a venir Al Leganés Pero por la limita serial No pudo Y al final Se dio otro equipo Por eso que alguno De broma Como iba a la leche Decía Ojito Con este otro Que también sonaba para aquí Y no vino Y los otros se lesionaron Fíjate la tontería Pues eso Como dice Duro Interioridad Del programa De cosas que van a salir Amor y Vieta Elche El sábado 4 y cuarto Y nos lo cuentan Desde Bilbao Los compañeros De allí de Radio Bilbao Amor y Vieta Elche Contamos en carros Pues Pepe Que muchas gracias Y nada Que si sigues arriba Pues te seguiremos llamando Muy bien Pues muchísimas gracias Y un abrazo enorme A esa familia Tan numerosa Que es la gente De Play Segunda Muy contento De estar con vosotros Esta temporada Y disfrutando De la segunda división Que para mí Es la categoría Más difícil Del fútbol europeo Ahí queda eso Un saludo a Pepe Hasta luego Un abrazo Chao Pues aquí estoy Abriendo Abriendo El Big Wenger Le di una oportunidad Yo a Manu Nieto Fíjate Ya que venimos A hablar del Elche Y entro En esta pasada jornada Un 2 Tengo 47 puntos Anda Te ganas por poquísimo 47 puntos 50 Eso yo 50 Bueno pues ahí estamos Gracias a los 10 De Michael Mesa Hay un jugador muy recomendable Que venimos comentando ya Durante estas 25 jornadas En el Big Wenger De Play Segunda Al que yo sinceramente Creo que vamos a ver Muy poco en Segunda División Lo puedo comparar Con Rodrigo Riquelme Con Sergio Camello Con jugadores importantes Que han pasado Por el Mirandés Que por cierto La semana pasada ¿Vas a decir Iker Lozada? No Había un artículo De Axel Torres En el AS Valorando Lo que hace cada año De Axel Torres Del Club Deportivo Mirandés Y es Gabri Martínez No sé incluso Si está cedido Por el Girona Pero bueno Volvió a marcar El otro día En una historia importantísima En Anduba Del Mirandés 3-0 Ante el filial del Villarreal Pues yo 9 puntos Yo 50 puntitos Te he ganado por poco Y el ganador Nos ha doblado Ha hecho 100 puntos Churo Que tiene el escudo El Real Zaragoza Mira Hablamos a la Zaragoza Y segundo A dos puntos Eso ha sido Fran 1996 Que tiene el escudo El Elche El otro día Le pedí una cosa A Michael Mesa Sin problema Me la hizo 10 puntos En el 3-0 Del Real Zaragoza Al Sporting de Gijón Hizo buenos partidos En Alcorcón Con el Zaragoza En Elda Donde si no me equivoco Marco también Está atravesando Un inicio de año Michael Mesa Interesante En lo que a los goles Se refiere La verdad Es mi zorro campista estrella Tengo a Monchu A Mesa A Fuster Y a Gaspar Campos ¿Quién está ahí arriba En la clasificación Me has dicho? En la jornada Ha estado Churu Con 100 puntos Que claro Hubo un 108 Así que no va a optar A la camiseta Parcial Por mejor puntuación Y en cuanto a la general Pues ahí sigue Ahí sigue El de siempre Sociedad Deportiva Ahí va la hostia Con 1762 Le saca 141 Y 20 Es un poquito Le saca más Que el Leganesa Leibar A ver Me voy a asomar A ver Este Ahí va la hostia Quien tiene El llevar el fútbol a Morevieta O sea que Igual que va colista a su equipo El mira Va a libero aquí Precisamente Por eso Me ha dado curiosidad Digo Voy a ver En la jornada 25 Con quien Ha jugado este hombre Con Álvaro Fernández Hizo un buen partido Álvaro Fernández El deporte del bosque Al otro día Entrar Corcón Sergio González Mourinho Jonathan Gómez Gran temporada También por cierto De Jonathan Gómez En el Mirandés Con Febas Con Hugo Vallejo Con Colombato Con August Medina Y arriba Con Bredway 16 puntos para él Con Miguel de la Fuente Y con Peque Que es el tercer máximo goleador De la categoría Si no me equivoco A Peque le tengo yo Pero de que le tengo No me marca el tío A lo mejor le he agafado Hay que joder Bueno Que hagáis el mejor once Y que intentéis Hacer la mayor puntuación Para llevaros una camiseta Del equipo que queráis De segunda edición La primera, la segunda La tercera equipación El chándal de peso Lo que queráis Se lo pedís a la Sebi Wenger Y os lo mandan a vuestra casa Nosotros mientras Seguimos haciendo once Y probando suerte Pero como veis No se nos da la cosa muy bien Vamos despidiendo Este Play Segunda Juego al Racing de Ferrol Este fin de semana Están en Burgos Lo vas a decir ahora El domingo a las nueve El último partido del día A lo mejor ya vamos a Iker Lozada A ver cómo le va Al Racing de Ferrol Que bueno Pues está ahí arriba Que está tercero 42 puntos con el Eibar Y está siendo una de las estrellas Una de las revelaciones De esta temporada Y vamos a ver que Hacer una jornada 26 Que comienza el viernes A las ocho y media Con ese Levante Leganés Continúa el sábado Cuatro y cuarto Con dos partidos A Morevieta Elche Y el Dense Huesca A las seis y media Ese Sporting Oviedo El Derbi Asturiano Nueve de la noche Se juega el Racing de Santander Racklut de Puerto Español Luego ya para el domingo A las dos tenemos El Villarreal de Tenerife Cuatro y cuarto El Alcorcón Andorra Ese partido por todo lo bajo Veremos si con la baja o no De Medinafti También a las cuatro y cuarto Tenemos el Cartagena Mirandés Seis y media El Eibar Zaragoza Partido bonito A las nueve El Burgos Racing de Ferrol Que estaba diciendo duro Y el lunes Doce de febrero A las ocho y media Se cierra la jornada Con un Real Valladolid Albacete Es Derbi Castellano-Leones Contra equipo castellano-Manchego Derbi de Castilla Se le puede llamar Pero nosotros duro Sobre todo Pendientes de No lo digas eso en Albacete Pero bueno Si lo llevas a ver No lo digo Bórralo Bórralo Y de León en Valladolid tampoco Bueno en fin Que nos liamos Valladolid-Albacete Ocho y media Pendientes del sábado Seis y media La gente estará mirando El Real Madrid-Girona Nosotros estaremos pendientes Del Sporting en Real Vido El partido hace la jornada Pues os decimos Lo que ha pasado La próxima semana Jornada que contamos Y que vivimos en Carrusel Y que la próxima semana El jueves Analizamos y resumimos Aquí en Play Segunda Hasta luego Buen fin Buen fin de Suscríbete a Play Segunda Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Disponible los jueves A las 8 de la tarde Cadena Ser La radio A las 8 de la tarde A las 9 de la tarde Gracias.